... ...es un clásico que nunca pasa de moda... ...el look marinero vuelve esta temporada... ...rayas horizontales y verticales... ...en azules o naranjas... ...el color marino y el blanco... ...se imponen en la pasarela... ...en Brasil continúan los preparativos... ...para uno de los eventos deportivos... ...más destacados... ...la fiebre por los Juegos Olímpicos... ...inunda todos los rincones del país... ...incluido este SEPSOP... ...con los colores más representativos de las Olimpiadas... ...y especialmente del país organizador... ...esta tienda ha lanzado una línea de juguetes temática... ...aunque han sido atacados por los sectores más tradicionales de Brasil... ...a partir de ahora defender los colores del país... ...puede ser más divertido. Está destinado a ser uno de los espectáculos más importantes del verano londinense... ...el Tate Museum acoge esta exposición de la pintora Georgia O'Keeffe... ...nacida a finales del siglo XIX... ...y considerada como una de las pioneras de las artes visuales... ...ostenta uno de los honores más destacados dentro de este pintoresco mundo... ...y es que el cuadro más caro de una artista femenina... ...subastado hasta la fecha... ...lleva su firma. Muchos pintores contemporáneos... ...la calificaron como la mejor artista femenina... ...aunque siempre detrás... ...de todos los hombres que se dedicaban a esta rama cultural... ...ella misma no dudó en igualarse a ellos considerándose de los mejores... ...aunque sin efectuar esa distinción sexual... ...que tan presente está en sus obras. Tras años viviendo en la oscuridad... ...la luz ha llegado por fin a este poblado... ...hay cerca de 9.000 pueblos en la India... ...que todavía no disponen de suministro eléctrico... ...hasta hace poco la vida se desarrollaba durante las horas de sol... ...pero ahora disfrutan de las ventajas de la energía. En el plazo de tres meses el gobierno indio... ...quiere poner fin a la oscuridad de estos pueblos... ...hace un año eran más de 20.000... ...los poblados que permanecían sin luz... ...ahora este paisaje inunda los campos y ciudades... ...porque es el símbolo de que el siglo XXI... ...por fin ha llegado. Protegen una de las fronteras más peligrosas del mundo... ...aunque en su tiempo libre cambian de uniforme. Estos soldados de Corea del Sur han descubierto en el palet... ...una nueva forma de hacer ejercicio y mantenerse en forma... ...mejora la flexibilidad, incrementa la fuerza muscular... ...y corrige la postura de una unidad... ...que pasa días y días de pie frente a un país... ...con el que llevan en guerra medio siglo. No serán los próximos Billy Elliot... ...pero están igual de preparados para defender a su país... ...como para actuar en cualquier escenario. Entre hombres y mujeres... ...el fuego ha dicho que muy pronto... ...las mujeres gozaremos de la misma libertad que los hombres... ...que decidiremos sobre nuestro cuerpo... ...y podremos administrar nuestros bienes. Oye, ¿qué haces tú aquí? ¡Yo lo sé, yo 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 lo sé! Se aburren, se animan unas a otras y vienen donde no deben... ...y encima mira quién se han traído. ¡Vamos, vamos!